hola hola y bienvenidos a la tienda del 19 de julio del 2023 el 19 de julio y el día de hoy tenemos a esqueleto cos por 1.200 pavos en cuatro diferentes estilos y ahí tenemos lo que es lo que con todos van a mí y perdón por mil ochocientos pavos el lote el planeador lejos de casa y el papel hora de madurar peso por mil ochocientos ya por separado cos bananin cuesta mil doscientos el plenador ochocientos y el papel trescientos después nos vamos con los destacados el comandante escarlata por ochocientos pavos élite carmesí élite carmesí 800 pavos después tenemos el lote guerrera galaxy este viene con una pequeña franja que va atravesando su cuerpo la franja de fuego parece y viene también con esta mochila las manos galaxy tenemos las guadañas galaxy y el portal vórtice por dos mil quinientos pavos todo el lote el portal vórtice por quinientos entonces vamos con el lote de las profundidades y tenemos a manta raya esa skin está padre de manta raya aquí está la mochila también de manta está padre me gustó de ahí tenemos a tiburón sarda con su mochila que sería tanque tiburón alacrán acuático el pico prognatismo y el efecto escualo el papel todo eso por dos mil pavos por separado a manta raya cuesta mil doscientos tiburón sarda mil doscientos el alacrán acuático quinientos el pico prognatismo quinientos y el papel efecto escualo quinientos ahí tenemos el lote de lobos de mar y bucaneros ah, está muy bueno este lote tenemos a bucanera en dos diferentes estilos viene con esta mochila apto para navegar ah, es de dos estilos tiene con un tesoro y un... está muy bueno, eh está buena la mochila de ahí tenemos el pico altamar la bandera pirata es el planeador para completar todo el lote guía de doblones no, está muy bueno está muy bueno todo el lote, eh de ahí tenemos catalejo ah, buenísimo, buenísimo ahí tenemos al lobo de mar el paquete cuesta tres mil quinientos pavos tres mil quinientos pavos y viene también el botín de barril ay, no había visto que la mochila tiene... tengo la mochila y nunca la había usado tiene dos estilos la mochila no me había dado cuenta ya por separado el lobo de mar cuesta mil doscientos viene con la mochila bucanera cuesta mil doscientos eh... el pico cuesta ochocientos el gesto quinientos por separado está caro, eh bandera pirata el planeador quinientos el gesto quinientos buen combo buen lote aquí después tenemos lote de protección vulpina por mil quinientos pavos el dinero con la mochila kayaku garras de kitsune protección de clan zorro todo esto por mil quinientos pavos ya por separado químico cuesta mil doscientos el pico ochocientos y el papel trescientos después este está explorador por ochocientos pavos aleteadora por mil doscientos es un síntoma de mariposa mil doscientos pavos fíjense que la skin está bien hace como que la cara no le queda pero bueno mil doscientos pavos el sal parte sombras por ochocientos pavos el gesto goated por quinientos pavos tenemos el papel corriente pixelada por quinientos pavos el gesto de pies grandes por doscientos pavos y al ir pues tenemos Star Wars el lote de Star Wars el castiller de Epic Wecky lleva un rato aquí en la tienda mis ofertas especiales están los clásicos de batalla por ochocientos pavos esta punta de la moda todavía con la moda creo que tiene dos días o tres días esta zona lo mejor del océano tenemos a Ajo y Brine tenemos a Sorbotina y Profesor Sorboto el gran Sorbus por mil quinientos pavos y llega Hagir y Zafir otra vez este paquete charlotte cazadora está padre esta esquina con esta mochila su espada de cazademones reforzada el pico está ahí súbitas con el papel serpiente retorcida y una misión para para qué es esto ah te regresa mil quinientos pavos para obtener mil quinientos pavos ya de ahí tenemos la suscripción al club de Fortnite y el legado del club y esta es la tienda del 19 de julio del 2023